¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. México se derrite ante esta tercera ola de calor. Son más de la mitad los estados afectados con temperaturas mayores a los 40 grados. Esta es la historia. La tercera ola de calor tiene en alerta México. Habrá temperaturas extremadamente altas. Germán trabaja en la calle tocando música huasteca a las puertas de los restaurantes. Su profesión lo enfrenta al intenso calor. Hemos sentido la sensación térmica muy alta y la verdad a veces no tenemos dónde hidratarnos. Tenemos resequedad en la garganta y deshidratación. Y es que el calor no cede. Tendremos temperaturas mayores a los 104 grados Fahrenheit en 24 estados del país. 13 con índices superiores a los 113 Fahrenheit según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Es que está muy fuerte el calor. Desde que tengo tiempo visitando los estados, nunca había sentido tanto. En algunos estados se anunció que el ciclo escolar terminará antes o se recurría a clases virtuales por las altas temperaturas. Podemos tener insolación, podemos tener deshidratación, etc. Y sobre todo de los más vulnerables como son los adultos mayores o las infancias. En varios estados decenas de cotorros, búhos y loros cayeron muertos por golpe de calor. También aparecieron sin vida monos aulladores o zarihuatos. Usuarios de redes sociales han reportado la escasez de hielo en al menos dos entidades del país. Los internautas aseguran que es un producto vital para enfrentar esta tercera ola de calor. Ha subido demasiado que hasta al grado de que ya en las fábricas ya no hay hielo. Ahora sí que todos andamos peleando un cacho de hielo ya. Lisama de 65 años le agotan las altas temperaturas. Desde temprano busca cómo refrescarse. No, es muy buena hora porque está haciendo muchísimo calor. Las muertes se han cuadruplicado. El calor también pone en riesgo el abasto de alimentos. Y en medio de esta ola de calor que se dice durará hasta octubre, la gente lucha por sobrevivir a las altas temperaturas con ventiladores, ropa especial y sobre todo hidratándose muy bien. Gracias por ver el video.